Hola amigos, soy Roger González, estoy aquí en el trabajo de la radio en XFM 104.9 Acepto el reto que me propuso la industria mexicana de Coca-Cola En esta gran campaña que es 21x21 Este reto donde tenemos que animar a toda la gente a hacer cosas, a que se muevan Tenemos 21 días y cada semana vamos a revelar un nuevo reto que nos proponen Yo ya tengo mi kit, así que vamos a ver de que se trata el día de hoy Vamos a ver que tiene mi kit el día de hoy, de mi reto Unos tenis Tenis, short supongo que es para correr y mi playera El short Oye que buena, si son de mi talla verdad Perfecto, como me conocen eh Así que a caminar se ha dicho y mi reto va a ser caminar de aquí de la estación en Polanco A la Colonia San Rafael, donde voy a dar funciones de hoy, no me puedo levantar A poner mis tenis, mis shorts, mi playera Y vamos caminando hasta la Colonia San Rafael Que eso va a tardar como aproximadamente unos de 20 a 30 minutos Pero hay que movernos y me gusta muchísimo andar por toda la ciudad Y conocer la gran ciudad de México por diferentes calles Y que mejor que caminando Acepto el reto 21 por 21 A moverlo se ha dicho Listo para correr Me voy al Teatro Lama corriendo Así que acepto este reto de 21 por 21 Ya me voy, chao Hola Hola Bueno Ya llegando aquí al Teatro Lama A correr se ha dicho Dime quién está aquí ¡Melissa!